Así que no hay excusa, si te la sabes es facilita Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me chocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo ¡Fabiola! Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño ¡Cómice! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Yo ya estoy aquí ¡Cómice! Y mi corazón no da Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Tiene la guitarra, y el guitarrista Yo, yo, hey, 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 hey Como dicen? Yo soy aquí No, 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 no Y mi corazón, idiota, siempre brilla ahora ¡Y yo te amaré! ¡Yo también, yo también! Y nena, no te peines, se me acaba Que los viajantes se van a atrasar ¡Y hoy estoy aquí! Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y nena, no te peines, se me acaba Que los viajantes se van a atrasar Y una vez más, estamos aquí, por supuesto, con ustedes El público, conocedor y culto Somo Katachi Muchísimas gracias Nos vemos pronto Cuídense mucho